ah, si, si tampoco, tampoco mirad, mirad, no tracción mira, si parecen muy slick cuidado que va el turismo, cuidado 106 rally 106 estren off-road este es Ugolladas qué largo es el traje que sepa, lo pequeñito que es, su p*** madre Rubén, como kilo y medio menos Kilo y medio o menos A 8, eh Para punta al nabo Peso potencia, macho Peso potencia Para punta al nabo Peso potencia